...de mis 18 años, más o menos, de las que no son conocidas, que las recateé hace poquito porque me la pidieron algunos amigos que tienen casi todos los discos que uno ha hecho y a veces te salen con un disparate, te dicen hace mucho que uno ha seguido este y lo otro. Porque estas canciones yo las hago prácticamente, estas dos, desde 1970, que grabé el segundo disco mío solita, uno que, si alguno lo conoce o lo tiene, es el que está mi madre conmigo en la tapa y un montón de imágenes con estas ropas mías, porque era la idea de un disco representante que yo tocaba casi todos los instrumentos que se escuchan. Bueno, las dos canciones que voy a pegar se llaman La Carrera de Tu Vida y Més de Algodón. Escuchenla en esta versión nueva que no tiene ningún arreglo, es como son. Me gusta mostrarles las músicas en el estado puro también como uno las ha escrito. Yo soy siempre de la idea de que lo que perdura con toda la música siempre, finalmente, es la melodía. Por eso no creo en esto de música vieja, nueva, de ese tipo de cosas que se dicen. En realidad, además, creo que hay música de mal gusto y de buen gusto. Después, cada quien se puede cantar a la canción de la música. Yo soy más libre que tú. Un día me marché y no volví. Marta me dijo, ya te puedo decir. La carrera de tu vida es fuerza hoy. Comienza hoy. Comienza hoy. Yo soy más libre que tú. Quise volar, salí, me golpeé. Marta me dijo, ya te puedo decir. La carrera de tu vida empieza hoy. Comienza hoy. Comienza hoy. Yo soy tan libre que al despertar el agua fresca me viene a hablar. Y hay en mi cuerpo. Y hay en mi cuerpo una sensación que me hace andar sin poder parar. Y hay en mi cuerpo una sensación que me hace andar sin poder parar. La carrera de tu vida empieza hoy. La carrera de tu vida empieza hoy. Comienza hoy. Comienza hoy. Comienza hoy. O sea, yo soy tan libre que al despertar que la agua fresca me viene a hablar. Y hay en mi cuerpo una sensación que me hace andar sin poder parar. Cuando quiero recordar Si este mes no pasé bien Me da por qué arrepentirme Nada que me haga llorar Todo es igual que un cuento Este mes fue de algodón Cuando quiero preguntar Si este mes hago un fallo Nada por qué arrepentirme Nada que me haga llorar Todo es igual que un cuento Este mes fue de algodón Nada por qué arrepentirme Nada por qué arrepentirme Nada por qué arrepentirme Cuando quiero recordar Si este mes lo pasé bien Si este mes lo pasé bien Nada por qué arrepentirme Nada que me haga llorar Todo es igual que un cuento Todo es igual que un cuento Este mes fue de algodón Nada por qué arrepentirme Todo es igual que un cuento 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 Cadena de un tipo Que le está sacando una fotografía A una mujer por ahí Y él se enamora De una mujer a la que le saca la fotografía Pero la mujer no se enteran nunca Entonces el tipo va a preverar la foto Y mira la cara de la mine Y se da mucha máquina Y bueno, y un poco lo que dice, pienso yo, es esto Por eso se llama sueño circular Es decir, no para más, ¿no es cierto? Ahí va ¿Cuándo te encontré? Mi timidez no me dejó ser natural Sueños de mi papel, aquella tarde cuando te fotografié Es que el corazón a veces calla por temor a fracasar Las palabras están pejorando En dirección a quien tendría que escuchar Quisiera saber lo que tus ojos no se atreven a decir Para comprender ¿Cuándo te encontré? Dime de una vez Dime de una vez Mi corazón te necesita de una vez Lejos de pensar Dime de una vez Mi corazón te necesita de una vez Dime de una vez Dime de una vez Mi corazón te necesita de una vez Mi corazón te necesita de una vez Mi corazón te necesita de una vez ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!